Música ¿Qué onda amigos? Yo soy Dragwilliam y estamos de regreso en Project Sonboy para el episodio número 2 de nuestro amigo Casimiro Casimiro Sánchez Y es como vimos la vez pasada, si no lo has visto, aquí arribito te estará apareciendo el episodio número 1 en donde nos defendimos en una casa y dormimos nuestra primera noche, leímos varios libros para subir varias habilidades y en esta ocasión nuestro objetivo principal es encontrar un hogar, seguir encontrando una mochila y un arma y encontramos un vehículo, tiene gasolina, no sabemos cómo esté mecánicamente, si lo tenemos que arreglar o no, pero ya lo iremos viendo poco a poco, así que vamos al segundo episodio. Como recordarán nos quedamos aquí en esta casa, vamos a encontrar ahora pues otra casa Habíamos limpiado todas estas casas que están aquí, ok, nuestro auto creo que estaba aquí abajo, en esta parte de aquí Vamos a colocar algunas partes en el carro, está nevando, necesitamos algo de ropa para protegernos No recuerdo si habíamos entrado a esta casa, vamos a entrar, creo que es la última acá Y después nos picamos a las que están acá Espero que no sea en el alarma Atravazamos todos los muebles Primero auxilios para los gatos, no recuerdo si lo teníamos, pero vamos a llevarlo En el juego llegan a aparecer diferentes eventos aleatorios Como disparos, gritos, helicópteros, perros que ladran y eso atrae más zombies No recuerdo... no! Esas son las alarmas Y tenemos que... Darnos acordar Vale, tenemos que encontrar nuestro carro, pero bien, está caro. Uf, ahí es esto. Esto ya tiene una razón. Ahí vamos a comer algo. El vidante de gasolina también está muy pesado. Este es un mod, el cual nos muestra todas las estadísticas. Porque aquí los puntitos prácticamente no son muy detallados. Creo que le falta un poquito al juego. Espero que en el juego final lo tenga. Recuerden que estamos en un alfa. No quiero poner la cámara rápida porque si pongo la cámara rápida es como si estuviera sordo o no escucho alrededor. Y no quiero abusar. Mejor así despacito. Escuchar si hay un zombie cerca. Aunque la lluvia no ayuda bastante. Estamos por mojarnos. Si nos mojamos mucho podemos enfermar. Si enfermamos tenemos que encontrar antibióticos, pañuelos, porque dependiendo de la enfermedad que nos dé, nos podemos resfriar o nos puede dar tos. Tenemos que llevar un pañuelo siempre para evitar que nos escuchen los zombies. Ok, ese parece que no nos escuchó. Va directito hacia abajo. Y nos muertió. Es por estar yendo el zombie de abajo. Muérete porque me tengo que curar. Eso, eso, eso. No, no vi. Apareció de la nada. Espero que no sea grave. Bueno, fue una la situación. Nada grave, nada grave. Necesito vendas. No tengo vendas. No tengo vendas. Ahí viene esta ya lo llego. Vamos a meternos. Colocamos el vendas aquí. Rápido, rápido, rápido. Y hágamoslos tirando leches. Ok, vamos. Lo bueno es que no estamos infectados. Miren un DeLorean. Ese también es un mod de carros. Un montón de modernos. Aquí está la iglesia muy cerca. Aquí está la casa de los ricos. Y seguimos teniendo un poquito de laja. Vamos reconociendo alrededor. Muchos zombies. Bastantes, bastantes zombies. Dejamos la vuelta, pero no hay problema. Vale, además son tres. Con tres creo que sí podemos. Espero que no me de laja. Porque luego que no me da laja. Ataco y responde un segundo después. No hay nada. Ah, que bebida. Hay que pasarme la del medio. Que está un poquito más alejada de la caña. Nunca hay nada La pelea llegó a DELA No, este ahí está al fuera ¿Por qué no me deja abrir la puerta? Vale, no es bienvenido Nada Vamos a colocar aquí la sabana para que no nos vean Que tenemos otra ventana Y está peor porque está toda abierta Y cerra la cortina Si por lo menos nos protegemos un poquito Vamos arriba a investigar A buscar medicamento No estamos infectados, eso es bueno Porque ya una vez que estás infectado Ya es cuestión de dos o tres días que estés muerto Y ahí hay una Creo que no se ha ayudado Una botella con agua Por lo menos nos dejó algo Si, por ahí es un zombie Espero que no esté dentro de la casa ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Este lag no me va a hacer que me maten Este lag va a hacer que me maten Responde un segundo después de cuando yo le indico Entonces va a ser una lata Vale, parece ser que nuestro amigo Casimiro Nada más va a sobrevivir tres episodios Hemos logrado vivir hasta dos meses Pero ahorita ya le aumenta un poquito la complejidad Ven para acá, ven para acá Que hay aquí adentro Nada Y uno Y dos Nada Es que quería entrar por la tele Estamos súper fuerte en la tele Vamos a bajar el volumen Cerramos cortinas de aquí Por eso quería entrar por la tele Porque estaba sonando súper, súper, súper fuerte Acá hay otro amigo Hola amigo Buenas noches No puedo estar en esta casa Es propiedad privada Así que por favor Retírese No, ya se metió Rompió el cristal No Vamos a tener que reparar esa ventana Ey Ey tú Ey 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 ¿Estás sordo? Ey Pssst Baja La T-Rams Estoy bien Aquí están Imagínense estar en un bosque lleno de zombies La mitad de la noche Nomás con una linterna Que no veas casi nada De cardíacos Vale Yo creo que para el siguiente episodio Vamos a Conseguir tablones Para empezar a fortificar Esa ventana que está Rota Tenemos el ventaje sucio Tengo que ir a limpiar Parece que Había otro zombie acá Sí, aquí está sentadito Conseguir una pala También para Enterrar a todos los zombies Porque también Si hay muchos zombies Así Nuestro personaje Se empieza a sentir Con malestares Puede enfermar Y después de enfermar Puede morir Ok, cerramos esta cortina Cerramos esta otra cortina Nos falta Una Dos Tres cortinas Por lo menos así Desde afuera No nos pueden ver Léjate perro Léjate Hay otro golpeteo Pero que no hacia abajo Ok, aquí no está Tampoco está Tampoco está Vamos a limpiar Las vendas sucias Bueno, están llegando De abajo No, pero en otra ventana Fue esta Esta de aquí ¿A qué te metes? Vamos a ver Vamos a ver Afuera como hay De zombis Y viene otro Ok Para poner barricadas Por lo menos En las ventanas Que están Rotas Encontramos el hacha Nos falta encontrar La mochila Esperamos que en el siguiente día Podemos encontrar La mochila Y que podamos seguir Sobreviviendo Bien limpio Los vendajes Ok Nada más Un tablón Ok Vamos a dejar Colócalo Tablones Ok Por lo menos Que nos aguante Un poquito Aquí Y un clavo No más Este tampoco Nos sirve Por el momento Vamos a Desmontarlo También Para sacar Madera Y un zombis Cercas Eso es Bueno Bien Trabando Clavo Vidrioso Estamos Vamos a encontrar Con urgencia Ese otro libro De carpintería Nivel 3 y 4 Un tablón Bien Vamos a parar Vamos a parar De acá Bueno Eso nos va a subir El nivel Poco a poquito Mientras Y que nos sirva Que nos vamos ampliando Para meter Nuestros muebles Que vayamos Eligiendo Poco a poco Que vayamos Construyendo También para subir Del nivel Dolor Sientes un ligero dolor No tenemos Analgésicos Nada Ok vamos arriba Vale Yo creo que aquí Le dejamos Vamos a dormir Y en el siguiente episodio Vamos a conseguir Más tablones Para terminar De fortificar Nuestra casa Una aguja No 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 Las vidrios No porque quieres Dejar los vidrios Porque quieres Dejar los vidrios Unos Una aguja Y para suturar Ok aquí No pueden entrar No pueden Vamos a dormir Ok no tenemos dolor Puede dormir Vendaje sucio Mi leblina No se ve Nada por afuera Y nada por acá Quitamos el vendaje Lo vamos a limpiar Rasboñado todavía Vamos a ponernos Vallitas Para que no se nos infecte Porque una vez Que nos dice ya Infectado Prácticamente Estamos muertos Una tirita Al fin ya es un rasgo Ya no es laceración Que onda amigo Yo soy Dragulian Y hasta aquí Dejamos este segundo episodio De nuestro amigo Casimiro Como vieron Tuvimos dos ataques Estuvimos a punto De morir Pero Fue error mío Porque no No tomé las medidas Necesarias Parecí que Aunque no era COVID Pero No tomé las medidas Para estar al pendiente Del zombie Me llevó por atrás No lo vi Y el segundo Pues un pequeño lagazo Con el cual Por suerte No tuvimos una infección Así como vamos Creo que El señor Casimiro No va a sobrevivir Mucho tiempo Esperemos que Podamos llegar Por lo menos al mes Va a ser difícil Va a ser difícil Pero Esperemos que lleguemos Al mes Por lógica No va a ser un día Después va a ser más rápido Ahorita Porque casi no dormí Tampoco leí los libros rápido Fue un poquito más largo El episodio Que la semana pasada Un poquito más largo Porque no hice actividades Rápida Porque tenía zombies Cercas Cuando acelero el tiempo Pues no me escuchan No escucho Y eso es algo De riesgo Entonces Vamos haciéndolo Tranquilamente La importancia De aquí Es tener paciencia Ante todo La paciencia Es útil Para la supervivencia Y ok amigos Pues yo soy Dragulian Recuerden Seguirme en mis redes sociales Y también en la descripción Les dejaré el episodio Número 1 De nuestro amigo Casimiro Yo soy Dragulian Y nos vemos en la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.